Las corrientes perredistas del Frente Izquierda Progresista y Alternativa Democrática Nacional sabotearon la sesión de Consejo Estatal del Sol Azteca, en donde se aprobaría una convocatoria abierta para el próximo proceso electoral, lo cual permitiría la postulación del alcalde de la capital, Antonio Galifayat, como candidato de la alianza PAN-PRD. De acuerdo con la delegada del CEMPRDista, Leticia Guzmán Ortega, existía el quórum necesario y el total de integrantes de la mesa directiva para poder aprobar la convocatoria de candidatos. Después de militar por 30 años en la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, Andrés Romero, histórico vocero de la organización, anunció esta mañana su decisión de abandonar la organización debido a que padece cáncer desde hace años y teme ser encarcelado como sus compañeros. Señaló que la organización liderada por Rita Amador ya no se encuentra en condiciones para apoyarlos. Pese a que la mitad de sus agremiados tiene adeudos con el pago de agua potable, la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios denunció que sus agremiados sufren carencias de la dotación de líquido. La agrupación está integrada por 300 integrantes, de los cuales 200 tienen problemas de abasto y de ellos 150 no han pagado lo que deben. Una verdadera comedia informativa se vivió el día de ayer en torno al fiscal general de Puebla, Víctor Carrancá, luego de que medios locales y de Morelos le adjudicaran un hijo que nunca tuvo y una supuesta intervención indebida que nunca realizó. En Morelos, un sujeto de apellido Carrancá tuvo un accidente vehicular, pero unos medios aseguraron que se trataba del hijo del funcionario estatal poblano, quien intervendría desesperadamente para salvar a su hijo de la cárcel. Al final, se supo que el conductor involucrado era paliente lejano del fiscal. En los últimos cinco años, la entidad poblana duplicó el número de turistas, mientras que en 2010 la cifra de visitantes ascendía a 6.3 millones, al finalizar el 2015 se ubicó en 13 millones, reveló el secretario de Turismo Estatal, Roberto Trawitz. Buenos días, muchas gracias.